El estrés crónico genera un tira y encoge de los valores de nuestro organismo que los mueven de un rango normal hacia lo que es la enfermedad. Si tú sientes que estás bajo un ambiente estresante o viviendo con mucho estrés, vamos a conversar de ellos para que entiendas qué es lo que pudiera pasar en el organismo y cómo evitarlo. Ese concepto se llama carga alostática y vamos a usar el valor de la presión arterial sistólica para tener una idea. La presión arterial sistólica normal, ideal, va alrededor de 110 milímetros de mercurio y cuando uno está sometido a un evento estresante agudo, por ejemplo, vas a cruzar la calle y no ves que viene un vehículo y de repente te asustas, ¿no? Ese es un evento estresante agudo que amenaza tu vida. De una vez se libera una carga adrenérgica y una carga de hormonas que generan el estrés y la presión arterial sube para que uno reaccione y se mueva, el susto pasa, la amenaza pasa y luego viene la normalización que se conoce en medicina como homeostasis, ¿ok? Esa es el funcionamiento normal de nuestro organismo. El detalle es cuando uno está sometido a un estrés crónico. Todos los días un evento estresante que usualmente está, es aquí adentro. La cabeza diciéndote cosas y diciéndote cosas, más un ambiente que de alguna manera no ayuda que puede ser en el trabajo, en la casa, donde sea. Entonces, ese estrés crónico va a empezar a generar un tira y encoge de los valores de presión arterial. Si el ambiente estresante, por ejemplo, es en el trabajo, entonces cuando vas al trabajo la presión arterial sube, luego vuelve a normalizar, sube, vuelve a normalizar, ¿sí? Hasta que con el pasar del tiempo, el valor normal que estaba en cierto punto, ahora está en otro. Entonces, la diferencia entre los dos valores es la consecuencia del estrés crónico y es lo que se conoce como carga alostática. Y ahí es cuando la persona va al médico o a cualquier lado y le miden la presión arterial y está alta. Le miden el azúcar y está alta. Es la exposición crónica al estrés. Entonces, como siempre, la gente pregunta cómo hago para no estresarme. Todos nos estresamos de forma natural. Es un mecanismo de supervivencia estresarse. La clave está es cómo hago para relajarme, para que mis valores vuelvan al punto normal. Entonces, la clave está en dedicar una similar proporción de tiempo de aquello que te estresa a que te relaje para que los valores siempre se mantengan en un rango normal. Eso, combinado con un estilo de vida balanceado, te va a mantener completamente saludable. Espero que esto te ayude, te guste. Síguenos y comparte. Chao.